Tenemos un cuerpo. ¿Dónde? En el sato Fronac. Uveg Philippa. ¿No era el que acabó en la cárcel por negligencia? ¿Qué ha venido a hacer ese? Utilizó cemento barato para ahorrar costes. Dos víctimas del viaducto 353 que estaban en el hotel. Está muerto. Para enterrar un cadáver con cemento, hace falta mucha premeditación. Quiero un culpable ir rápido. The World. Segunda temporada. Estreno el lunes 17 de enero en Cosmo. Estreno el lunes 17 de enero en Cosmo.